Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la línea de la Concepción para conocer un área de autocaravanas que nos permitirá visitar Gibraltar, ya que está a menos de 600 metros de la frontera. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Y ustedes saben que aquí siempre decimos lo que pensamos, y solo, para recordar que Gibraltar es una colonia británica en territorio español, una anacronía, una vergüenza si se quiere, sobre todo viniendo de un país como el Reino Unido, que últimamente se preocupa mucho por la integridad territorial de algún otro país, pero se olvida de su todavía presente imperialista, no lo olvidemos. Vamos entonces a la ubicación de esta área para autocaravanas. Y sí, está cerquita, muy cerquita, el área utiliza parte del parking del puerto deportivo Alcaldesa. Y ya en la propia entrada vamos a ver la fila que deben hacer los coches para entrar a Gibraltar. Por suerte, han separado un carril exclusivo que nos permitirá ingresar al puerto sin tener que preocuparnos por esta fila. Las esperas para entrar con vehículo a Gibraltar pueden ser muy largas, inclusive de horas, así que la recomendación es ir a la zona caminando o en bicicleta. Gibraltar es territorio fuera de la Unión Europea, por lo tanto, para poder ingresar necesitamos o el DNI, o un pasaporte si somos ciudadanos españoles. Una vez que atravesamos la frontera, tenemos dos opciones. Podemos ir caminando al centro y de esta manera atravesar un lugar único, que es el aeropuerto de Gibraltar, que atravesamos la pista caminando por la mitad, o la otra, como hicimos nosotros, es tomar un bus que por aproximadamente 4 euros y pico, ida y vuelta, nos permite llegar a donde está el ascensor para los monos. Así que, bueno, tal vez evaluar, tal vez convenga ir en bus y después bajar caminando. Nosotros fuimos un domingo, la ciudad no estaba para nada animada y la verdad es que no dice demasiado. A ver, en una época se usaba mucho Gibraltar para ir a comprar cigarrillos, para comprar perfumes, para comprar algo electrónico o alguna cosa similar. Hoy realmente no sé si vale la pena porque los precios eran bastante, bastante parecidos. Si uno está ahí, está por el lugar y quiere comprar algo específico y conviene, tal vez convenga hacer la compra. Si no, es un lugar como cualquier otro. Y claro, la atracción principal turística de Gibraltar es ir a ver los monos y aparte tener las vistas desde el Peñón porque realmente son muy pero muy bonitas. A nosotros nos costó el Cabrecarril aproximadamente unos 22 euros ida y vuelta. Si es caro, si es barato, no voy a opinar sobre el mismo. Lo único es que el Cabrecarril está en un estado de conservación realmente lamentable, como toda la zona en general. La verdad es que aparte de la suciedad, los baños inaccesibles, el lugar es muy sucio. Yo sé y me imagino que los monos ensucian, pero la verdad es que lo que se veía no era solamente mugre de monos, era falta de cuidado, dejadez, suciedad en general. La verdad, muy pero muy feo. Los monos, sí, muy bonitos definitivamente. De estos bichos hay solamente unos 2.000 en todo el mundo, así que están en peligro de extinción. Y ahí, por supuesto, hay que mirarlos, sacarle fotos, no molestarlos, aunque hay gente que, como siempre sabemos, sí los molesta. Son bastante inteligentes y bastante, bastante atrevidos, así que hay que tener cuidado porque si no, son ladrones. Pero vamos ahora a este parking o área para autocaravana, que tiene casi, casi todos los servicios. El área es automática, vamos a tener una entrada con una barrera donde vamos a tener que tomar un ticket. Cuidado, porque los tickets son por 24 horas, así que si estamos 25 horas, o sea, un día más una hora, vamos a tener que pagar dos días. Tengamos cuidado con eso. Por lo demás, a nosotros nos pareció muy barata por los servicios que da y por la ubicación que tiene. Nos costó en mayo de 2023 para la autocaravana, con dos personas, 15 euros por día. ¿Cuáles son los servicios que tiene esta área? Primero, los espacios de estacionamiento son bastantes y están frente a la marina. Las posiciones no son demasiado grandes. Puede sí ingresar un autocaravana de cualquier largo, pero en el ancho vamos a tener algún tipo de inconvenientes. Vamos a estar cerquita, cerquita a nuestros vecinos. Tenemos un área de servicios donde hay dos baños, uno de mujeres, uno de hombre y unas máquinas para lavar y secar. Cuando fuimos nosotros, los baños estaban limpios y permanecieron limpios en toda la estadía. Lamentablemente, no vamos a tener acceso a ducha. Y es verdad que el puerto en sí sí tiene otro bloque de baños que tiene duchas y tiene también hueses, pero eso está reservado solamente a las personas que utilizan el servicio de la marina y no del área de autocaravanas. Es el único servicio que estaría faltando, una ducha. No vamos a tener cerca lugares donde ir a comprar comida, por ejemplo. Lo que sí tenemos es un restaurante que está cerquísima, a menos de 50 metros del área de autocaravanas y también un lugar donde venden perritos calientes. A ver, para ir a tomar una cerveza, para salir del paso está bien, pero si no, si queremos ya comprar más cantidad de alimentos, vamos a tener que ir a un supermercado en la línea. Y hacer el cambio de aguas es una excursión. Yo conté aproximadamente un kilómetro desde donde estábamos aparcados hasta el lugar donde haces el cambio. La verdad, no es inconveniente, uno va a ir con la autocaravana, pero está bastante, bastante lejos. Es muy cómodo, muy amplio, cualquier tipo de autocaravana puede ingresar, pero tiene un solo inconveniente, es que hay una sola área que se puede utilizar a la vez. Y es un lugar grande, se pueden estacionar muchas autocaravanas, porque hay distintos lugares, aparte de las que mostramos, donde después, en temporada alta o altísima, se habilitan también para que las autocaravanas aparquen. Por lo tanto, un día complicado, en temporada muy alta, esto puede llegar a ser un inconveniente. Un lugar solo para descargar el poti, un lugar para descargar las grises y una toma, o dos, perdón, de agua potable. Eso sí, está todo en muy buen estado y todo funcionando perfectamente. Y lo hermoso que es dormir realmente en un puerto deportivo. Las vistas del atardecer son geniales. Esos atardeceres que los vamos a recordar por mucho tiempo. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y como siempre, hasta la próxima. Esto es Autocaravana Práctica.